Seguimos juntos ustedes aquí en El Expreso TV. Scania está teniendo muchísima actividad, así que entre otras actividades invitó a distintos periodistas a visitar la planta en Tucumán y también a realizar un test drive de su serie XT en una cantera en Tucumán. Viajó Cristina Murúa y entrevistó a Alejandro Pasos, su director de Marketing y Comunicaciones. Vemos la nota. Estamos acá en el evento XT, este evento en el cual venimos a presentar o a coronar la fase final del lanzamiento de la nueva generación de camiones Scania. Esto que arrancó en marzo en Argentina y presentamos el segmento larga distancia de distribución y en esta oportunidad nos convoca aquí en Tucumán, en la cantera Ormaco, presentar toda la línea XT. Y para ello trajimos los referentes del segmento, vehículos con cabinas P, G, en configuraciones 6x2, 6x4, 8x4, uno de los vehículos más novedosos y que hoy por hoy más requiere del mercado en todas sus potencias, el vehículo en su hábitat natural. Acá no es que nos fuimos a un predio de exposiciones y armamos todo para una logística, para que los camiones se luzcan, sino que dijimos lo mejor para contarle no solamente a nuestros clientes, que pasaron más de 200 clientes esta semana de aquí, a la prensa especializada y a ustedes, los televidentes que son los que realmente nos están siguiendo y quieren conocer un poquito más de estos camiones, es verlos en operación, en condiciones realmente reales, como operan y tener la posibilidad de manejarlos. Así que los invito en este Test Drive Off-Road, en el cual estamos presentando toda la nueva línea, la gama XT de camiones Scania. La línea XT está pensada para poder ofrecer la mayor capacidad de carga en cada uno de sus segmentos. Pudimos ver comparativos con todo lo que son el mercado, los vehículos que componen el mercado y siempre la carga neta que pueden llevar en cada uno de los comparativos de la Scania, siempre es una, está entre el 10 en algunos casos y hasta el 90% más que cualquier vehículo de la competencia. Y otro complemento del vehículo fuera de ruta es el servicio. No podemos imaginar un vehículo fuera de ruta que no tenga acompañado por el servicio. Y pudimos escuchar de la mano del gerente de servicios, Leandro López, las novedades que se incluyen para este tipo de segmentos. Por ejemplo, la posibilidad de tener un contrato de mantenimiento, donde el cliente va a pagar solamente por el kilómetro, o si no hacemos kilómetros y lo medimos en horas, por las horas de operación del vehículo. Podemos ir a un esquema de contrato de reparación y mantenimiento, donde nos hacemos cargo de los cambios de aceite, filtro, y también nos hacemos cargo de todo lo que es reparaciones del powertrain, del tren motriz. Y en algunos casos, operaciones muy severas en altura. Tenemos casos de 4.000 metros de altura en una operación minera, donde quizás tener que bajar, descender con los vehículos para hacer mantenimiento, o pedirle al cliente que se haga cargo del mantenimiento, sería poco responsable nuestra marca. Y como nosotros queremos que nuestros clientes se dediquen a su operación, es que nosotros tomamos el mantenimiento, armamos un concesionario, tenemos el taller, que es un container de lubricación, el container de diferenciales, y vamos llevando todos los módulos que requiera el cliente, llevamos personal nuestro, llevamos los módulos habitacionales, y le montamos toda esa operación para que el cliente tenga la menor cantidad de tiempo dedicada a las paradas, que estas paradas sean programadas, y que pueda mantener su vehículo 100% legítimo, con respuestas originales a Scania, y por supuesto con un mayor valor de reventa en el momento que tenga que hacer un cambio. Increíble la aceptación, un montón de clientes preguntando, queriendo cerrar operaciones en el corto plazo, todos los vehículos que estamos probando hoy, que tenemos acá en esta cantera, nueve vehículos, están disponibles para la venta, tenemos un stock en Scania disponible para poder hacer entrega inmediata, pero por supuesto la recopilación de nosotros de siempre, es decir, conocer la operación del cliente, poder configurar el vehículo y mandarlo a producir a la medida del cliente, ya que cada cliente, cada Scania es un traje a medida para el cliente, y preferimos de alguna manera que la gente de ingeniería pueda, de alguna manera el fine tuning, lo que decimos, la sintonía fina, si es una cabina P, una cabina con equipo P con equipo de descanso, si vamos a una cabina G, qué caja le ponemos, qué diferencial, si vamos con reductores en los cubos, bueno, en función todo eso de lo que necesita el cliente, con lo cual quizás, si bien tenemos de los vehículos más comercializados, algún stock, muchas veces las necesidades o los requerimientos por parte de los vehículos, de los clientes, son de vehículos específicos, que tenemos que colocar en proceso de producción, y en 60 días están acá. Algunos de estos, Scania ofrece alguna línea de financiación, con la red de concesionarios, y trabajamos con todos los bancos del mercado, también como para acercarle propuestas atractivas a los clientes. No casualmente hicimos todo este lanzamiento de XT en Tucumán, lo hicimos un poco, también pensando que tenemos nuestra planta industrial, que fabrica desde hace 43 años aquí en Argentina, y realmente a todos los que trabajan, más de casi 600 empleados que están en la planta, los llena de orgullo. Es una planta que funciona 24 horas, de lunes a lunes, no corta, y realmente los llena de orgullo que los vengan a ver, realmente, si quizás nosotros no tenemos mucha exposición de parte de la planta, realmente que vengan clientes, 200 clientes, prensa especializada, realmente te atraen y te lo agradecen mucho. Y todos los que formamos de Scania estamos orgullosos de tener una planta como la, modelo como la que tenemos. Tomemos consideración que solamente hay 9 plantas en el mundo de Scania, todas ellas intercambian partes, para tener la misma calidad y el mismo vehículo en todo el mundo, y Scania Tucumán, Scania Argentina, es una parte fundamental de ese proceso de intercambio de piezas. Y toda la parte del tren motriz, toda la parte de las cajas, palieres, algunos componentes de motor, se forjan, se mecanizan, se preparan en la planta de Tucumán, y se exportan al mundo, a Brasil, a Suecia, a Francia, donde tenemos las plantas de ensamblado. Y realmente ayer compartimos una jornada con colegas, con el Expreso TV, por supuesto, y colegas de la prensa, haciendo una entrevista a alguna de las gerentes, a alguna de las líderes de la línea de producción, y yo me emocionaba mucho, todos nos emocionamos, porque realmente no es fácil tener una planta industrial, mantenerla durante 43 años, y con todo el valor agregado que nosotros ponemos, cada uno de los empleados nos mostraba, nos contaba el director de la planta, sobre los AGB, estos vehículos, que son autónomos y eléctricos, para llevar piezas y alimentar algunas otras máquinas, y el desarrollo de esos AGB, son por los propios ingenieros empleados, y operadores de las máquinas, y muchas colegas, y mismo ustedes, consultaban si habíamos traído esos robots de afuera, y son desarrollos locales, y realmente eso es lindo contarlo, porque nos da un sentido de pertenencia, de un poco de la capacidad técnica, que hay hoy por hoy en Argentina, que tenemos excelente nivel de profesionalismo, y bueno, y contribuimos en este metro cuadrado nuestro, en poner a la Argentina, en mostrarla con estos estándares globales, y dar un paso más, en pos de que esta Argentina, encabece los rankings globales, en materia de producción, en materia de primer mundo, que es hacia donde debemos ir. ¡Gracias!